Si por el río, si voy a vera, si por el vino, si fuera mi morena, si mi morena, por la plaga, si mi morena, por la plaga, si mi morena, por la plaga. Bienvenido, los variadores, si los ojos van a que se han olvidado, ya que a la reina venís cantando, con vosotros yo quiero cantar, cantar mis amores, pues me amore. ¡Amores que cantan a la margen! ¡Viva el amor! ¡Viva la margen! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!